Lo Nuestro Duro Lo que duran dos peces de hielo en un whisky and the road En vez de fingir o estresarme una copa de celos Le dio por reír, de pronto me vi Como un perro de nadie ladrar a la puerta del cielo Me dejó un neceser con agravios, la miel en los labios Y escarche en el pelo Tenían razón Mis amantes en eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla, queré Y esa no Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos Uno por mejillas Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A la cenicienta de saldo y esquina Y por esa venta del vino laína Pagando la cuenta de gente sin alma Que pierde la calma por la cocaína Volviéndome loco Volviéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Tanto por perdida Y eso que son Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sabanas frías y alcobas vacías Para no comprarla con bisutería Y ser el pantoche que va en romería Con la compradía del santo reproche Tanto la quería Ay, tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Dijo hola y adiós Y el portazo sonó Como un signo de interrogación Sospecho que así Se vengaba a través del olvido Cupido de mí No, no pido perdón No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque esa no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Del trozo el cristal de mi gafa de lejos Saco del espejo su vivo retrato Y fui tan torero Por los callejones Del fuego y el vino Que a ser el portero Me echó del casino Del torre lo doné Qué pena tan grande Ay, qué pena, qué pena Negaría el santo sacramento En el mismo momento Que usted me lo mante Y eso que eso Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sábanas frías y alcobas vacías Para no comprarla con bisutería Y ser el pantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Ay, tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Y quinientas noches Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días